Nosotros junto a mi pareja Diego Romero estamos acusados de un homicidio en ocasión de robo. Todo empezó en el año 2011 cuando nos olvidamos una mochila en un remis. El 1 de octubre de ese mismo año se comete un delito y tres meses después somos detenidos. Cuando llegamos a la fiscalía nos explica que entraron una pareja en una casa y mataron a un hombre. Al huir se olvidaron una mochila con una constancia de vacunación de mi nena. Es por eso que ellos llegan a nosotros. Y después de tres meses de que pasó el delito nos detienen y ahí es donde empieza toda esta pesadilla. Después de tanta lucha que se hizo para que la jueza de garantía nos escuche y vea la causa y todas las falencias que hay. Todas las irregularidades que hay. Se logra que la jueza nos escuche y nos dé el escarcelamiento y pida el sobrecimiento de nosotros. En todo ese camino también tuvimos apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos. Que es ahí donde conocemos a Eduardo Suárez que es nuestro abogado y que para nosotros fue una bendición. Porque es el que pudo demostrar nuestra inocencia y la defensa que la fiscalía nunca se encargó de investigar. Y estamos con esta incertidumbre de ver cómo resuelve la justicia. Porque evidentemente ya se viene, no viene demostrando que se vienen equivocando. Porque si no, no tendríamos que estar acá. No tendríamos que haber pasado lo que pasábamos. Es bien lo que dice Luz. Que por ahí fuimos marginados por ser gente humilde o no tener la posibilidad de tener un abogado particular. Que realmente haga el trabajo como tiene que ser. Hay un sobreseguimiento en el abuso que hace el Estado en este sentido de la fiscalía, que corresponde al Estado. En haber apelado o recurrido a un sobreseguimiento. Y a partir de que ese sobreseguimiento es revocado, dividen la causa. Y una parte de los imputados lo juzgan por un lado y otra por otro. Con lo cual entendemos que la acusación no es una, porque tiene que ser una sola y esta acusación es nula. Planteando nada más que vencieron los plazos procesales. El fiscal cuando nos contesta nos dice que en gran medida los plazos procesales vencieron porque nosotros presentamos recursos. Con lo cual nosotros no podemos dejar de presentar recursos. Así que nosotros le dijimos que acá están afectando un principio de conexidad. Que la conexidad es la regla en el sentido de que todos imputados de un mismo hecho, de una misma causa, tienen que ir juntos a un mismo debate. No pueden dividirlo y ahora venirnos con una parte condenada y otra parte con una acusación distinta. Así que bueno, estamos esperando sin perjuicio que estamos seguros de que va a haber una solución. Nosotros obvio que acompañamos y queremos la solución de los dos porque estamos convencidos que esto es una causa armada como tantas lamentablemente que la justicia lleva adelante por los malos procesos que tienen en el momento procesal de la causa. Así que por eso también vemos con bienvenida la reforma del código procesal. Es importantísimo para que causas como la de Luz y Diego no queden entrampadas, digamos, y sean marginados desde la sociedad por una causa que le fue armada a ellos.